Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Con la mano en el piso y con la pop y pa' arriba Miguel estamos también, el que nos anda con 177 El de body un malonco A mi no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el tacatá, lacatá Cuatro como un animal de sacatá Con ese culo te colo, tra, 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 ese culo Soñarse en puntala, llevamos estilete Justo aquí estoy enamorada El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi cinco jones, lo que diga la ley Soy la ficha del tranque, el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete Pero si dan las ocho, recoge los motetes Para sentirla bien, tiene la amiga y le estamos también Ella nos anda con billetes 100 El de body un malocotón Te gusta perrear, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Matatá, a mi no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el tacatá, lacatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo te colo, tra, tra, tra Ese culo, rapapapán, taca, 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 ma Tú eres afina, tal vez no te miro arriba, pero si te miro más Story, vete a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Tenga, tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco anti-bala Ay, es que va a apretar Echa todo eso pa' acá La nalga para atrás Tra, 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 tra ¿Dónde está la turra que le gusta el zoom? Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co Siénteme Técate, técate, técate Tú no sabes de lo que me imagina Técate, técate, técate El piso mojón, cuida con la tana Técate, técate, técate Como si yo estuviera en face With that capi, I gave a move That's ain't a problem I know it because she had to move You got a dream, you just let the burn Let the burn, the whole club are looking at I thought I don't love her anytime, even in winter Girl, let me see how you a bad body Sippin' when you sit on funny, tell me, tell me, tell me Let me see how you a bad body Con ti, bala y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara Con tu curiosidad Me va Vuelvo loco al que me vea No siento que pena Esta es la de la de la de la La noche se pesa Pa' darle su mal Yeah, que linda la banda Lo pico que es de una mexicana Nos vamos hasta mañana Yeah Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echando esos ojos pa'ca La nalga para atrás Tra, tra, tra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up And bend over Ay Let your back out to the talking over So fuck up Oh, honey, my God Yo, tu dinero Hotel Tu piena abierta Yo, me tell Chiqui, chaka 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 Pónteme de parla, bebé Nada I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Whiskey, rum, tequila y a su ex Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Líbrame del mal y que es soltero Pero si fueras la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue de sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la valla Nena de esa de mate, salta que quema Hoy tú traes, me llevamos mal a la playa Y aunque sea mentira, queremos esta noche Te cacha, marihuana, se tose Vayendo sale, sube el escote Heya, what the fuck, cómo se me ha agachado Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te dime La pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y lo que te pop, 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 quieren pity Y lo que te pop, 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 quieren pity No sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel No sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quiero La que hay Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Vecinito le echan ojo Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo transformo Velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola eso Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso No lo puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, aceptarte Perrearte, conectarte Perrearte, aceptarte No lo puedo resistir La, la Like a river Like a river Like a river Like a river Hey Jace, tá com a show mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, mô, com ovo Na, like la chanta, like Yo chaco, like la chanta, tu Yo cantadona K겨, like la chanta, tu Oras por mí, así que no hay más Na, que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mi Dale, ponte pa mi Qué te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te muero A ti te compré de todo así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A toita tu amiga en bajita le metí Y siquiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Para todos los radioescuchas Estamos aquí reunidos Para escuchar este idioma la víctora Cortesía del carnet de Santa Vende la vela morena O echa como suena el peliculo Los contrastes a brillar Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos de Recuerda en Miami Me tened jodidamente Llorí Y no puedo verte Y como me llaman con la rara Zorra me la activa Chori me salió pico Y después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema O echa está en raya y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió ¿Qué dice eso? Deja de que mame el chaleco A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela Es que yo quiero la compi completa ¿Qué? Chocha, duro, tela Duro, duro Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera A ti yo te me muevo Y te saco lo que quieras La cintura baila chachacha Montada en cajebola I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de cienes Zapatos, Louis Vuitton Cartera, Louis Vuitton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el culanito Mi Tere aparte Chari tiene Un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Estamos en alta Estilo Mexa Pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral Y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Los tuyos comprados Uy, uy Tú desafinadas Tal vez no te mire arriba Pero si te miro más Hoy viste a casa Que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente Que el sol es un bloque de hielo La preña tiene palabras Antes que dinero Y como tú no tienes na' Entonces nos vemos luego Y yo digo Ah, 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 ah Un duelo Cara a cara Y no me ronques Baby, dispara Que ya yo me puse El chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush Echártela en la cara Tocate, tocate, tocate Tú no sabes Tocate, tocate, tocate El piso mojado Cuida con la zona Tocate, tocate, tocate Como si yo estuviera en persona Vamos a ver toda la chapa Y en candela Hay que llevarla Pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echato eso pa' acá La nalga para atrás Tra, tra, tra Creo que con la otra Yo me aburro Devorame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago Y quiero dar otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me Yo, tu dinero Hotel Tú, pierna abierta Yo, meter Chiqui, chaca 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 Póntame de pala, bebé Whisky, ron, tequila Y a su ex No olvido Me baila de arriba Pa' abajo Y de abajo Pa' arriba Me besa ya Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal Y que es soltero Pero si fuera en la vida Pues me muero Escuché un disque Y yo lo recupero Ya no tienes más Y hasta el conejo Se te fue de sombra Se le me salió, pito Me le puse duro Y la mate en la raya Nena de esa de mate Suelta que quema Hoy te otra vez Llegamos pa' la playa Si no sabes que iban los plomos Se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver Vecinito le echa un ojo Ojo Y aunque sea mentira Queremos esta noche Tres cachas marihuana Se tose Vayendo se le sube el escote Hey, what the fuck Como se me agacha Y mi ex La tengo tachada Le doy en la noche Al otro día Me persigue Siempre la tengo encima Esto es lo que no te reíbe La pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity Pity, pity Y lo que te Quieren pity Y lo que te Quieren pity